abrimos señoras y señores la tertulia en este lunes que es 29 de mayo del año 2023 voy saludando a quienes me acompañan en la mesa todos acá empiezo por el orden alfabético con Martín Bueno, buen día buen día Emiliano a su lado Patricia González, buen día buen día, un gusto sigo después Santiago Gutiérrez buen día, cómo andan y el otro Martín de la mesa, Martín Valcorva, buen día buen día, y nos sentamos aparte en orden alfabético también también, ah claro, sí, sí nos planificamos así cuando llegamos ya planificamos unas cuantas cosas el orden del caos es el sentido horario, ¿no? según las agujas del reloj alfabético y después los dos Martín, uno enfrente al otro ya veremos cómo aclaramos por las dudas para quienes siguen por radio quién es quién pero vamos al primer tema, vamos al bloque 1 pregunto, ¿hay conciencia agropecuaria en Uruguay? ¿qué relevancia le damos al campo? ¿qué importancia le damos al papel del agro en la economía y la sociedad? las preguntas vienen por algo que ocurrió el sábado en el Congreso de la Federación Rural que se llevó a cabo en Durazno los efectos de la sequía dominaron buena parte de los discursos de la sesión en la que estuvo presente el presidente Luis Lacalle Pou por ejemplo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos destacó que nadie se dio cuenta de los impactos del déficit hídrico hasta que se anunció por primera vez que algunos centros poblados solo tendrían agua potable para 15 o 20 días eso demuestra falta de conciencia agropecuaria exclamó Matos y asumió su parte de la responsabilidad en el fracaso de la comunicación en este tema no hemos sabido transmitirle la importancia que tiene este sector del país y eso pasa también hasta en los temas de carácter legislativo donde claramente los legisladores son el reflejo de la propia sociedad entonces hemos fracasado en absoluto en poder transmitir la importancia que tiene el sector agropecuario lo asumo como productor, como gremialista en el pasado y lo asumo hoy como gobernante no hemos tenido la capacidad de transmitir y creo que algo debemos hacer para cambiar esa visión porque es absolutamente importante que tengamos esta realidad de poder enfrentar de mejor manera y en forma estructural los problemas que vendrán en el futuro ¿Cómo vieron esta catarsis del ministro Matos en su discurso del sábado? A ver, Santiago ¿Tú tenés conciencia agropecuaria? Por profesión Si no tengo Si no tengo Me tienen que mandar a la labor Bueno, pero ¿qué decís de lo que planteó? De lo que dijo Matos Yo estoy, en términos generales, más allá de las palabras elegidas conceptualmente, estoy de acuerdo Yo creo que es un tema que tiene distintos aterrizajes porque tiene aterrizaje productivo económico, cultural, social tiene muchas aristas y naturalmente tiene un origen histórico que es para historiadores y algunos lo pondrán en el sitio de Montevideo y otros lo pondrán en la bala que mató a París y qué pasó después y qué ganó o qué no ganó o de alguna forma los procesos históricos y los caminos para la construcción del país en el Uruguay del 1800 y del primer 1900 culturalmente que impregnaron sobre un país que quería hacer una cosa y que tenía para mí con el respeto del mundo y que tenía fundamentado en sus recursos naturales sociales y productivos quizás otra base yo creo que con mucha pena digo que a veces me parece que los uruguayos sobre todo los montevianos aclaro que yo soy monteviano nací y crecí en Montevideo soy ingeniero aerónomo y eso me permitió conocer el país y enamorarme del país pero soy montevideo creo que todavía de alguna forma nos da vergüenza entre comillas ser un país agroexportador como que lo miramos vergüenza sí, lo miramos con cierta desconfianza como si estuviera mal eso me da la sensación a mí eso es capaz que es difícil de aterrizar en cosas concretas y sobre todo desde los centros poblados de las ciudades particularmente en Montevideo Uruguay no tiene otra gran ciudad como Montevideo a pesar de que tiene algunas otras que ojalá tuviera muchas más vemos de alguna forma una imagen construida del sector agropecuario que creo que muchas veces está muy distorsionada y difiere de la realidad sobre todo porque además perdemos de referencia que el sector agropecuario la producción es solo una parte la ruralidad es mucho más amplio y es un estilo de vida y tiene que ver con la relación con la naturaleza y con los animales y con el centro poblado que difiere mucho y excede mucho a la parte meramente productiva entonces solo para arrancar voy a decir dos números para una foto del proxy digamos un proxy del sector agropecuario Uruguay tiene aproximadamente 60.000 productores según los números y tiene aproximadamente 16 millones y medio de hectáreas productivas utilizando la ganadería como proxy entre comillas estancieros entre comillas digo varias comillas de esos 60.000 casi 50.000 son productores mayoritariamente ganaderos de los cuales el 40% explota menos de 50 hectáreas y si vamos a la franja entre las menos de 50 hasta 500 están el 82% de los productores más o menos los que hemos recorrido y hemos trabajado en esto sabemos que nadie que explote hasta 500 hectáreas es un gran estanciero malvado que cada vez que la soja está a 600 dólares manda la guita a suiza ahí el 80% de los productores después todo esto tiene una cantidad de aterrizajes de que tan conscientes somos de la importancia que tiene el sector agropecuario si económicamente en las cuentas del país Uruguay no hubiera tenido los enormes avances creo yo que logró con inteligencia y con sentido práctico capitalizar sobre todo los dos primeros periodos de gobierno de frente amplio si no hubiera tenido también el impulso muy grande de precios externos que dieron una mano importante y que además el sector agropecuario se transformó y ha adquirido una capacidad y uso de tecnologías de manejo etcétera 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 podemos profundizar otro día creo que no viene en el caso que ha permitido que Uruguay tenga otra estructura si nosotros tuviéramos el agro del 89 en una seca como la de hoy hubiéramos visto pilas de animales muertos y cosas mucho más terribles entonces creo que lo que entre todas estas cosas lo que nos falta de conciencia agropecuaria es de alguna forma que en el inconsciente de los juristas que van a la escuela entiendan la importancia real que tiene culturalmente esto para las ciudades sobre todo porque obviamente la gente que vive en el interior tiene otro acercamiento porque siempre tenemos un familiar que un amigo que un y es parte de la vida de los centros poblados además sobre todo porque si les va bien los centros poblados lo ven lo reciben muy cerca y muy rápido pero creo que hay un sentido histórico y una construcción de país que apuntó a hacer otra cosa muchos años y que de alguna forma las distintas realidades o lo que hemos intentado con mayor o menor éxito hacer nos ha demostrado que bueno somos esto no pasa nada como podemos ser el mejor en esto y creo que en ese camino si estamos entrando lentamente bueno tengo tres mensajes que elijo ahora para perdón si fue muy largo yo creo que venía bien para darle densidad digamos al puntapié inicial pero miramos mirá lo que viene llegando desde la audiencia por ejemplo este planteo parece que Matos hablara de la pesca ahí sí que tenemos un problema conciencia pesquera sí que no hay en Uruguay dice este oyente como colocando a ese rubro eso es lo que dice Agustín en una situación peor digamos en cuanto a comprensión en cuanto a integración segundo dice Jorge Francisco si el sector no agrega valor está bien que nos genere vergüenza dice no digo que no le agregue pero si no genera si no agrega valor puede ser que nos provoque vergüenza Edgardo dice la conciencia agropecuaria debería ser biunívoca de dos vías los problemas del agua por ejemplo no son solo de cantidad sino también de calidad y ríos y arroyos están contaminados por influentes agropecuarios y agroindustriales sigo quien va ahora arranco va Patricio ni muy muy ni tan tan me parece o sea todo el mundo desde su perspectiva pone el punto de drama que le quiere poner pero me parece que un día en una discusión hace un tiempo todavía estamos en pandemia con Pablo Carrasco decía bueno pero ustedes hablan como si todos los los del campo fuéramos oligarcas entonces yo decía no todos los del campo son oligarcas pero hay gente en el campo que si lo es entonces me parece que la discusión también es que cuando hablamos del campo no estamos hablando de como vive la gente del campo los peones rurales como se organizan estamos hablando de la gente que genera ganancia y gana y produce a partir de eso eso es lo que nos está planteando Matos nos está hablando de esa gente nos está hablando del resto de la gente que vive en el campo entonces me parece que yo vengo de una familia de peones rurales no, no por eso ¿por qué no habla de eso? bueno porque quiero no, no, perdón yo vengo de una familia de peones rurales y mi vieja siempre decía bueno vos ganabas o nosotros ganábamos en relación a lo que el patrón más o menos te decía que como venía la cosecha y siempre te decían que no había sido del todo buena y que lo que había que bueno que no se había ganado tanto y que entonces estamos hablando de niveles de pobreza en los 40 50 60 las historias de mis abuelos eran historias de pobreza bastante extrema lo que viviríamos ahora la discusión sobre la ley de 8 horas para los peones rurales fue una transformación súper importante entonces yo lo que discuto lo que digo lo que planteo de alguna manera es cómo miramos la política pública desde la perspectiva de las personas entonces cuando cuando Matos dice porque llegó la sequía a algunos centros poblados me gustaría decir que llegó a la mitad de la población de Montevideo no es algún centro poblado es la mitad de la población del país y hay gente que está tomando agua que hasta el momento no podemos tomar el agua es grave la situación no es que era más grave lo otro y esto es menos grave pero como le pasa a los montevideanos me parece que ahí hay un contraponer que es un poco injusto porque me parece que lo que pasa realmente es serio para las personas y después me parece que la noción que tenemos nosotros sobre el campo está muy teñida por quienes escuchamos que hablan del campo entonces yo cuando escucho a mis abuelos hablar del campo o su vínculo con los animales he tenido esta discusión que he vistido sobre los veganos y las domas yo también me crié en las carreras de los galgos tenía una naturalidad una cierta naturalidad para la gente del campo que es muy distinta para la gente de Montevideo y que hay nociones distintas por donde vivimos por como nos criamos por como construimos nuestra propia cultura yo eso si lo acepto ahora la discusión sobre que yo debería tener mejores formas y mejores modales y más preocupación ¿no? por quienes tienen la llave de la economía en el país como es el agro me parece que ya están suficientemente atendidos por el Estado no sé por qué no sé qué espera pero las diferencias que tenemos son propias de que vivimos en lugares distintos pero también de que tenemos clases distintas y eso me gustaría decir ese es el punto al que voy no todo el campo es lo mismo no toda la ciudad es lo mismo entonces cuando no es que en la ciudad no tenemos conciencia agroexportadora o exportadora o de campo no depende de la conciencia de campo como estés hablando yo tengo una conciencia de campo que no es seguramente la de los gremialistas que plantea ¿no? de la que está hablando él y creo que el Frente Amplio en particular con la discusión y el debate sobre la ley de poner rural vaya que tuvo conciencia agropecuaria o sea entonces me parece que hay una dimensión también de qué es lo que vos considerás importante que es un punto que quiero poner también a ver hay un apunte que ibas a agregar Santiago y ya después seguimos no perdón van surgiendo varias cosas y no me olvido pero yo no creo y no veo la sociedad como compartimientos estancos o los que uno nos vemos de abajo de arriba a los otros y en base a eso en las clases sociales decís vos que no crees en general porque además el sector agropecuario en general la ruralidad en general tiene otro tipo de vínculos hay clases sociales en la ruralidad por supuesto que existen las clases sociales yo no creo en el enfrentamiento de una contra la otra si vos o soy yo pasa vos o paso yo yo bueno eso es una discusión más profunda ideológica capaz sobre el enfrentamiento de clases pero que hay gente que gana y gente que no eso me parece que es un dato de la realidad en la ciudad en el campo en todo en todos lados no no eso no 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 es el lugar lo que yo digo es que creo que el elemento conciencia agropecuaria no necesariamente es un elemento de clases porque está lleno de gente de clase alta en Montevideo que tampoco tiene conciencia agropecuaria no no lo que dice Mato no tiene empatía por el gran estanciero tampoco llamémosle si fuera ese el asunto como está lleno de gente de Montevideo que tampoco tiene empatía por el peón rural que gana 40 mil pesos creo que es un tema cultural que supera las clases para mí seguimos ¿quién va ahora? ¿cuál de los Martínez? que es muy yo Martín lo que comentaba Patricia yo interpreto lo de Matos diferente que no quita que lo que plantea Patricia es una discusión en sí misma pero a ver yo cuando habla Matos me siento reflejado en mí mismo o sea está hablando de mí yo lo escucho y está hablando de mí ¿en qué sentido? está claro que el agro en Uruguay es un es un es un es un motor es un motor de desarrollo y es un motor económico desde el principio de nuestra historia eso es un dato duro de la realidad ¿bien? y lo sigue siendo hasta el día de hoy ¿ah? junto seguramente con eh alguna pata de servicios importante que tenemos en Uruguay pero es agro y servicios y también está claro que el agro es una de las patas de economía genuina que agrega valor o sea realmente después se puede discutir si más, menos cómo, todo eso y para un montevillano yo soy un bicho de Montevideo esto yo lo tengo conceptualizado como un dato yo sé que es así ahora no lo tengo es como que no lo tengo en algo tangible no lo tengo bajado a tierra a mí me muestran vacas y como casi como en un zoológico las veo pasar y para mí son una cosa extraña o sea no lo no lo tengo incorporado y en ese sentido creo que pasa quizás o sea no sé si está bien o si está mal pero sí es algo que sucede yo no tengo incorporada nada del agro aunque sé que es muy importante y por otro lado lo que decía Santiago de que tenemos distorsionado lo que es si queremos el mundo del campo también es así a mí si me apuras y digamos si mencionan esos exámenes de que uno dice los primeros reflejos que le salen sobre el mundo del campo me salen un montón de preconceptos que tiene que ver con pautas culturales de haber seguramente haber sido criado y educado en Montevideo y me salen un montón de preconceptos sobre lo que es el campo que seguramente están equivocados o están en parte equivocados mirá acá hay un oyente Marcos que dice no ha habido una correcta educación holística para enseñar a amar y proteger la naturaleza y el ambiente que nos provee de comida agua, aire, etc de todos los recursos que hacen al buen vivir seguramente este yo bueno Martín Valcorva voy a discrepar y para darle un toque así un poco más entusiasta radicalmente con la afirmación del Ministro Matos me parece por el contenido de la comparación decir que nadie se había dado cuenta del impacto de la sequía hasta que se anunció por primera vez que algunos centros poblados tenían agua por 15 o 20 días me parece una comparación primero equivocada pero además que no tiene relación con la afirmación eventualmente uno podría decir de esa afirmación uno podría llegar a la conclusión de que se trata de que en Uruguay tenemos problema de conciencia respecto al problema del agua ahora conciencia agropecuaria porque en el área metropolitana existía un problema de agua potable me parece una cosa porque la sequía no pasa por el agua potable el efecto de la sequía sobre el campo no pasa por lo que el agua que sale en la canilla de ocio entonces esa comparación la verdad me parece que no tiene sentido que los problemas que genera la sequía en el agro no tienen nada que ver con el agua que sale de la canilla de ocio son dos problemas diferentes tiene el mismo origen digamos que no llueve sí, sí pero no tiene o sea que vos me digas que yo tomo conciencia agropecuaria porque me empezó a salir agua salada me parece que es un sinsentido sí, sí, entiendo esa comparación me parece un sinsentido pero además discrepo con que no exista conciencia agropecuaria digamos para mí no es cierto que tengamos una sociedad que esté dividida que tengamos una lógica campo-ciudad como regla obviamente siempre tenemos acá tenemos mi tocayo en realidad lo que dice Martín estoy absolutamente de acuerdo o sea yo empecé a tomar agua salada y no por eso tengo más conciencia agropecuaria sigo en el mismo estatus que antes es un disparate lo que dijo Martín es más, pienso y no sé qué está pasando acá y en todo caso en todo caso aprendía algo del Santa Lucía pero no del agro entonces pero yo creo que como regla como pintura general del Uruguay decir que tenemos una sociedad dividida campo-ciudad para mí es una falsa dicotomía y Santiago claro nos retrotá del sitio de Montevideo a la bala que mató a París y bueno yo creo que en esa visión digamos fundacional sí existía claramente una distinción y una división campo-ciudad que por suerte en mi opinión se ha ido superando obviamente siempre quedan resabios pero plantear que eso es el patrón dominante me parece que no es correcto y que no tenemos digamos no tenemos una visión clara respecto a la importancia que tiene el sector a mí me parece que eso también es otro gran error es decir no refleja la percepción uno podría decir que que hay ciertos perjuicios hacia el campo pero no al campo sino a los grandes propietarios de extensión como también pueden existir perjuicios para los grandes empresarios entonces me parece que esa división campo-ciudad para mí no es real no lleva a nada y es un sector que está y ha estado porque no es de ahora no es de este gobierno muy vinculado con todos los gobiernos todos los gobiernos han respondido cuando han existido problemas climáticos sin excepción es más la herramienta institucional que se está utilizando ahora en el marco de esta emergencia agropecuaria es el fondo agropecuario de emergencia el FAE que se creó para atender y leo la exposición de motivo y el articulado para atender pérdidas ocasionadas por emergencias agropecuarias derivadas de eventos climáticos sanitarios o fitosanitarios extremos y esta es una ley que se aprobó en octubre del 2008 gobierno frente amplio entonces que uno podría decir en principio podría tener cierto perjuicio hacia el campo y no yo creo que no y esa institucionalidad que se creó es la que se está utilizando y todos los gobiernos han estado en eso y un apunte más no solo es un sector que ha estado muy vinculado históricamente con los gobiernos sino que más recientemente y eso creo que es una transformación muy importante es un sector que ha estado muy vinculado con la academia cada vez más la educación superior pensemos en la descentralización de la universidad de la república pero pensemos en la UTEC escuchemos la entrevista anterior que teníamos acá y como la UTEC se ha ido digamos integrando generando conocimiento reflexión vinculado al agro la investigación entonces cada vez estás más articulado con el sector agropecuario me parece que está mal decir que es un sector incomprendido que es un poco lo que trasunta Matos en un rol que se mezcla entre ministro y productor o que no haya recibido apoyos es más no, eso no dijo nadie no, pero muchas veces es como el sentimiento o sea que implica que no tengo conciencia agropecuaria y que no me atienden porque si tuvieran conciencia agropecuaria si tuvieran conciencia de la importancia que tiene el sector para el país me atenderían un poco más entonces yo creo que no hay un problema de conciencia agropecuaria generalizado eso no pauta correctamente la realidad del país y claramente de haber existido no se resolvió como comentaba en mi tocayo a partir del problema del agua potable que me dejo algunos comentarios para la segunda ronda yo lo primero que voy a hacer es una propuesta y porque estoy de acuerdo con lo que más estoy de acuerdo de todo fue con algo que dijo Pátamo y que es de alguna forma si creemos que hay una falta de comunicación o de entendimiento entre distintos diversos en distintos sectores de la sociedad como uno puede ser el agropecuario y toda su enorme diversidad dentro es porque también los emisores de mensajes y el mensaje que se emite a veces tiene detrás toda una estética una forma un contenido que es a veces siempre para los mismos entonces lo primero que voy a hacer es una propuesta y quizás me va a querer matar pero lo primero que voy a proponer y ojalá alguien lo escuche es que en la rural del Prado cuando se haga el enorme discurso del presidente del agro y del ministro se bajen del balcón y lo hagan al ras del piso y que quizás allá arriba del balcón vayan 200 escuelas rurales y los miren de arriba para abajo interesante ese detalle de comunicación de formas de formas de contenidos yo creo que muchas veces está muy vinculado a cómo se emiten los mensajes quiénes los emiten etcétera yo comparto creo que es un tema de interpretación es que no obviamente ahora como tenemos un problema de agua en la capital o en la zona metropolitana nadie empezó a tener más conciencia agropecuaria creo que lo que quiso decir el ministro es recién ahora nos damos cuenta que tiene que llover que lo complicado es que no llueva y que cuando excede la conciencia agropecuaria pasa por la necesidad que llueva estamos en el horno no, no, no lo que es es cuando hay una emergencia de tal tipo creo que es lo que él quiere decir cuando hay una emergencia de tal tipo y tal gravedad nos damos cuenta que la emergencia grave es solo si llega a la ciudad creo que eso es lo que quiso expresar el hombre pero para defenderse está él me perdí ¿podrán creer? perdón porque fuimos de un tema al otro y me mataron con mensajes de oyentes Francisco por ejemplo dice acá estoy podando y escuchando les haría 5 preguntas sobre el campo y seguramente no sabrían contestarlas en esta Matos tiene razón amigos de Montevideo se preocuparon cuando le faltó el agua y no antes yo lo que voy y termino a lo que creo que voy es yo no creo que los distintos gobiernos con sus matices y sus diferencias y sus talentos particulares no hayan entendido la importancia del agro económica social y culturalmente no lo creo algunos más y otros menos si creyéramos en Uruguay que no hay ningún problema de entendimiento o de atención o de etcétera 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 no hubiera pasado lo que pasó en Durazno el 16 de enero de 2018 el gran movimiento de un solo Uruguay que tiene como 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 previa una cantidad de gestos más que más que acciones de ustedes no existen desde si desde ese momento el poder político no le pongamos ni título ni nombre ni partido político obviamente tenía una cantidad de cosas eso pero yo estuve ahí no me la contó nadie y no eran los estancieros solo no eran solo los 4x4 era un movimiento social como cuando acá hay manifestaciones y movilizaciones de esa magnitud tiene legitimidad entonces si hay un sector que a veces siente o que comprende que su actividad yo creo que es más social y cultural desde los gestos que el gobierno haga o no haga para para la capital sobre todo poco menos que lo miramos con desdén eso es lo que me da la sensación hay un victimismo histórico yo comparto lo que dice Martín pero además yo le digo oligarquía eso ¿no? en los núcleos de poder siempre el planteo bueno hay un núcleo de poder de personas que son empresarios que son poderosos que manejan los hilos de la economía que toman decisiones sobre los países ¿no? porque a ver en el caso uruguayo en el caso argentino si los empresarios del agro toman 3 o 4 decisiones económicas que van en contra de un gobierno complican un gobierno económicamente ¿no? es que no estamos hablando de gente ¿cómo qué? claro ¿qué pueden hacer? bueno ¿cómo qué pueden hacer? el proceso de Argentina es un ejemplo perfecto de cómo si el gobierno no tiene un acuerdo mínimo con el campo ¿no? y se quedan y se quedan con las toneladas de soja guardadas para que no tengamos el precio corral de rama eso pero lo que estoy queriendo me están entendiendo lo que estoy diciendo no con la Argentina no perdón lo que estoy queriendo decir es que es un núcleo de poder importante del país es un núcleo de poder económico está bien es un núcleo de poder económico importante del país Santiago los que separan en el balcón de la rural hablar no son los pequeños empresarios que tienen apoyo del Estado ¿no? acá no estamos discutiendo para mí en términos prácticos es lo que dice Martín o sea la realidad no ha sido que el Frente Amplio no apoyó que el Partido Nacional no apoyó no es un sector importante del país en términos económicos y me parece que el poder político tiene clarísimo eso yo no creo que nadie tenga dudas sobre eso no escucho a nadie decir que no hay que apoyar las medidas del campo no escucho a nadie estar en contra de eso no esta lloradera clásica victimista es una lloradera clásica los términos son lo que hacen lloradera clásica victimismo pero eso es lo que pienso yo estás en todo tu derecho pero eso es lo que hace la falta de conciencia agropecuaria de alguien como Oscar no es el interior pero no pienso eso porque no es que ¿quién? el presidente el ministro o los presidentes de la ARU o la federación rural me van a discutir a mí mi conciencia agropecuaria no, no, no entonces la discusión no es esa yo creo que hay una discusión de clase y creo que los que ponen en palabras y los que hablan por el campo es como que si por la ciudad hablara el dueño de no sé de una gran empresa no quiero nombrar a nadie porque todas las que me salen ¿no? no quiero nombrar a nadie no quiero decir el nombre de nadie bueno yo qué sé lo quiero decir pero que un empresario que diga no, por Montevideo porque discriminan a los montevideanos no, yo qué sé vos hablas por vos o sea no representa el campo eso es lo que estoy diciendo y cuando hablan de esa manera me parece que hablan y se aducen a hablar por el campo y eso está mal no es verdad no es cierto y es injusto yo sueño con Uruguay más integrado en todos términos bueno, pero Uruguay más integrado tiene que tener redistribución y acá en este país no hubo redistribución hasta que la izquierda no empezó a discutir que los peones rurales también tenían que tener salarios acorde a las 8 horas y todo eso entonces todo bien pero no redistribuyeron tuvieron históricamente dificultades para redistribuir empezó en el 2005 el país y si no este país hubiera sido un desastre toda la vida y no fue Martín Martín en el grupo de amigos tenemos un amigo que tiene campo y que le decimos siempre llorando culturalmente cuando alguien pero está siempre llorando toda tu vida llorando es un tema cultural no sé por qué será pero está en el horno económicamente a veces no importa eso bueno pero eso es lo que yo no no importa eso porque hay gente no no eso no importa porque las empresas están bien están mal y no tiene nada que ver con o sea tú o sea el cristal con el que tú miras eso es un cristal que está basado en una ideología que para mí es muy compleja y que termina en otro lugar no quiero tener discusión déjame sacarlo de acá es como el que va a facultad y sale diciendo ah me fue re mal y se saca 10 siempre no 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 te fue mal te fue mal o no te fue mal no puede salir todos los días lo que te fue mal y te sacaste 10 vamos a van a perder mil palos verdes vamos a dejar que siga Martín solo los que sembraron van a perder mil palos verdes como siempre te sacas 10 después después de ese comentario muy personal nomás que creo que tengo una pauta cultural a ver yo estoy de acuerdo con algo que dijo Martín y que lo separo con lo otro está claro que el campo como sector siempre estuvo muy bien representado diríamos muy bien representado o con mucha llegada a cualquier gobierno de este país desde que este país es país siempre siempre ha tenido integrantes en el poder legislativo integrantes en el poder ejecutivo y si no ha tenido llegada directa y siempre cualquier gobierno cualquier gobierno de cualquier pelo político ha tratado con muchísima atención al campo eso me parece que es indiscutible y si vemos a lo largo de la historia la cantidad de medidas que se ha tomado este país por el campo y pensando es muchísimo entonces eso me parece que o sea el nivel de vamos a llamarlo de lobby que ha tenido con cualquier gobierno es enorme y eso es indiscutible entonces si lo de Matos viene por ese lado no estoy de acuerdo por ahí por otro lado si yo creo que hay un sector montevillano básicamente montevillano muy extenso como puedo ser yo que no tengo conciencia agropecuaria sé que es importante sé que hay que atenderlos pero en realidad no entiendo el fenómeno del campo no entiendo qué significa no tener conciencia agropecuaria eso es yo no entiendo porque no entender es decir yo no entiendo cómo funciona la industria metalúrgica no y puedo decir más cosas las que no entiendo no entiendo un montón si es por no entender básicamente yo creo que nos pasa algo que por ejemplo cuando viene alguien le dice no que está el problema de esto el problema aquel seguís de largo cuando viene alguien del turismo que vos entendés el drama que está pasando le prestás más atención es como que empatizás menos decís vos te cuesta más empatizar vamos completando por hoy a ver sí no yo digamos repito para mí no no hay un problema de conciencia agropecuaria y quiero volver a lo del ministro Mato que fue lo que lo que originó la cosa y me parece que comparar la respuesta que se dio al problema de la sequía en el agro con lo que sucedió con el agua potable no tiene no tiene sentido lo que pasó con el agua potable es una pésima gestión del riesgo en particular de ocio y simplemente para poner un ejemplo entre paréntesis el uso de las campañas de bien público el 18 de abril del 2023 se lanza una campaña de bien público informando de la supuesta rebaja de impuestos 18 de abril recién el 12 de mayo o sea hace unos pocos días se lanza una campaña de bien público alertando por digamos o apostando un consumo responsable el agua entonces los problemas de agua potable fue una pésima gestión de riesgo ahora eso es muy distinto a como se manejó la sequía por parte del ministerio de ganadería entonces por eso me sorprende que el ministro de ganadería agricultura y pesca diga haga esa comparación porque en marzo del 2020 marzo del 2020 el 9 de marzo del 2020 se decreta la emergencia agropecuaria por primera vez para un conjunto de 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 departamentos y después se fue extendiendo y lo mismo pasó en el 21 lo mismo pasó en el 22 entonces el ministerio de ganadería respondió el país respondió a partir de la institucionalidad creada no ahora sino que viene de antes entonces como me van a decir que no hay conciencia agropecuaria asociado al tema de la sequía cuando lo primero que hizo el gobierno el 9 de marzo fue anunciar un paquete de medidas de apoyo y que después se fueron profundizando y se fueron extendiendo entonces realmente yo no entiendo si uno lee la resolución del ministerio de ganadería del 9 de marzo del 2020 estamos 2020 a los 9 días que asumió el gobierno dice de la evaluación realizada por la comisión de emergencia agropecuaria se aprecia que la falta de precipitaciones entre noviembre del 19 y febrero del 20 provocó una crisis agroclimática en el sector ganadero y lechero siendo la zona más afectada a la región sur del país y todo eso en paso a datos de Inumet entonces que fue que es lo que dio origen después a la crítica desde propio Inumet a respuesta a las críticas que hizo Ose Inumet alertó del problema el ministerio de ganadería lo escuchó tomó en cuenta tiene una institucionalidad aceitada que responde a las emergencias agropecuarias que son recurrentes y actuó bien después uno podrá discutir la calidad de la respuesta la suficiencia pero hubo una respuesta a los problemas de la sequía en lo de Ose fue todo lo contrario pero de ahí a que hayamos asumido mayor conciencia agropecuaria yo repito me parece que es una comparación que no tiene nada que ver ¿hay una más? sí pero mínima yo creo que asumir la llamada falta de conciencia agropecuaria de una sociedad o de una parte de la sociedad vinculada a lo que hace o no hace los gobiernos es un error porque la sociedad es mucho más grande de las acciones y de la asociación rural por supuesto mucho más grande el gobierno refleja la conciencia ciudadana si se quiere y las medidas de acción igual los representados en el poder político del campo son los terratenientes no sé si están todos representados en la política no, no, no ni siquiera por eso yo lo que digo me parece mucho más elemental para mi el reclamo y es el reclamo de alguna forma la falta de comprensión es trabajamos a cielo abierto no hay muchos domingos ni feriados y estamos para ponerle el hombro al país no estamos para sacarlo hay un montón de gente en la misma situación me parece súper importante hablar de eso está bien pero el tema era este si no hablamos de todos los temas pata no, no otro día gente que se levanta a las 4 de la mañana para laburar hay un montón en todo el país pero a mi me parece que es mucho más grave la falta de conciencia pero que si llueve o no llueve cambia todo no son tantos pero no los hacen ni mejores ni peores es una realidad nada más ¿ustedes sabían que existe un programa nacional de conciencia agropecuaria? sí de 2017 bueno de eso nos está escribiendo Gustavo Garigoto en perspectiva Gustavo Garigoto Gustavo Garigoto que dentro de un rato va a estar con conexión interior nos hace notar que el país viene formalmente trabajando en conciencia agropecuaria desde 2017 en una incipiente política de estado con luces largas existen información y datos para encauzar la discusión sin reduccionismos como coordinador del programa nacional de conciencia agropecuaria ministerio de ganadería FAO me ofrezco para ir a conversar de este tema por lo alto agrega Gustavo a ver Martín Balcor me pide 10 segundos 10 yo creo que en todos los temas es necesario avanzar y profundizar en la conciencia uno podría decir como decía el oyente la conciencia pesquera podríamos hablar de la conciencia sobre los temas de ciencia y tecnología creo que eso es una visión país de largo plazo ahora yo no enfatizaría que tengamos tenemos un problema específico con ciencia agropecuaria si tenemos déficit como tantas otras áreas lo que dice que somos unos inconscientes no, no que siempre es posible mejorar tenemos una cantidad de baches de conciencia siempre es posible mejorar y para eso están las políticas públicas bienvenida el plan de conciencia agropecuaria ministerio nos faltan varias conciencias en todo caso gracias gracias gracias